... Negar la identidad es abolir el más elemental derecho de un ciudadano. Ricardo Sánchez, a sus 67 años, jamás fue cedulado ni tuvo un documento que acredite algo que hasta este gobierno le fue negado. Pertenecer a su familia, a su paisaje, a su litoral, a su nación. Una vez fui a Guayaquil y fui, pero hay tantos que tantos que tenía que hacer cola y tantas vainas, me vine y no las saqué. Yo no tengo la cédula, entonces yo estoy con los brazos cruzados que no puedo hacer ni una gestión. Yo creo que uno se siente que no es ecuatoriano, porque no tiene los papeles. Aquello que no se nombra es algo que no existe. Este hombre de trabajo y de campo llega y ante sus ojos acontece a un país que jamás conoció. Como nunca, Ricardo mira instalaciones limpias, impecables, ordenadas. Las indispensables para que recupere su identidad y con ella, sus derechos, su condición ciudadana, su pertenencia a la patria. Ahora usted ya goza de todos los beneficios como ciudadano. Puede ser atendido en cualquier institución donde usted se acerque, porque usted ya ahora es parte también de esta patria.